Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la automotriz de walking británica McLaren, porque ha presentado el McLaren Senna y como dice el título de esta noticia, llega a lo más salvaje de walking. Y bueno, a la espera de la llegada del próximo triplaza de la marca McLaren, conocido como BP23, ahora McLaren presenta el modelo más radical visto hasta estos días y para eso se ha servido de un nombre que es tan histórico como el del brasileño tricampeón de Fórmula 1. Y de una tecnología heredada de la máxima competición y habrá únicamente 500 unidades de este modelo y debutará en la próxima edición del Salón de Ginebra, el Salón de Ginebra 2018 y vamos, ahora vamos a ver la información. Como sabemos, hace un tiempo McLaren estaba preparando algo muy gordo en sus instalaciones de walking, algo digno de una firma con un extenso historial tanto en la competición como en sus automóviles de calle que ahora ambos mundos se han juntado para crear el vehículo más salvaje hasta la fecha totalmente legal para circular por la carretera. Su nombre es el McLaren Senna, su nombre es el McLaren Senna, se había escuchado alguna de que otra información al respecto y todos apuntaban a un proyecto que se llamaba P15, se quiero decir, ideado para conceder un sustituto al portentoso P1, ahora ya es una realidad. Y el nuevo supercar de walking adopta el nombre de un piloto, de un piloto muy famoso, muy legendario que es el tricampeón brasilero de Fórmula 1, Ayrton Senna. Y bueno, si vemos su aspecto exterior, contemplamos un modelo que parece llegar directamente de los circuitos debido al agresivo aspecto que presentan su línea recubierta de fibra de carbono con multitud de aperturas a lo largo de la carrocería para mejorar tanto la aerodinámica como la refrigeración de frenos y motor. En las líneas generales está bastante inspirado en el 720S, del que hereda varios elementos, pero añade nuevos paragolpes delanteros y traseros, un enorme alerón trasero regulable, un difusor doble, doble quiero decir, unos grupos ópticos muy finos, dispuestos horizontalmente y un sistema escape con 13 salidas centrales. El peso es uno de los puntos fuertes del Senna y eso nota en gran parte la carrocería construida en fibra de carbono al igual que su chasis monocasco heredado y mejorado del 720S y de las puertas construidas del mismo material y que cuentan con dos zonas acristaladas. Todo esto hace que el peso total del conjunto sea 1.198 kg, es decir, 220 kg más ligero que el 720S y la suspensión y los frenos tenían que estar a la altura de la circunstancia. Para ello, desde la marca McLaren han recurrido a un sistema doble de doble horquilla heredado del mismísimo P1 con amortiguadores hidráulicos, regulables en compresión y rebote. El equipo de freno cuenta con discos carbocerámicos y a su vez recibe una ayuda extra en la frenada de la cola aerodinámica activa. Los neumáticos han sido diseñados especialmente y son unos Pidelli P-Zero Trofeo R. Por último, cuenta con un sistema de dirección hidráulica que promete transmitir cada centímetro de la carretera al volante. La otra parte fundamental es su profulsor V8 de 4 litros que entrega nada más y nada menos que 800 caballos con un par de máximo de 800 NM. Cuenta, entre otras cosas, con lubricación por cárter cercos, cigüeñal plano, dos turbocompresores gemelos Twin Score con válvulas de descarga accionadas electrónicamente con un volante de incerna aligerado. Toda esa potencia se transmite a las ruedas traseras a través de una caja de cambios de doble embrague con 7 velocidades. Y por ahora no se conocen las prestaciones oficiales de este auto. Y bueno... El interior es bastante sencillo y se inspira claramente en los modelos de competición con una cuadra de instrumentos muy austero. Acompañado de una gran pantalla central en el salpicadero, la fibra de carbono está presente por todo el habitáculo y además cuenta con varios botones en el techo, similar a los vehículos de competición. El volante 3 radios es bastante minialista y ha sido desprovisto de cualquier botón con el fin de evitar distracciones. Y para que se termine esto, diremos que su producción se limitará a 500 unidades a un precio de 750.000 libras, cada una 850 euros al cambio y su debut será oficialmente en el próximo mes de marzo para la próxima edición 2018 el Salón de Ginebra. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto digo adiós, camifuera, chao.